Familia, tenemos nuevo deck free to play, nuevo deck de la caja Future Circuit, pero ojo, este es muy difícil de usar, así que tienen que estar 100% concentrados durante los duelos. Y ahorita también les voy a explicar cómo se mueve el deck a detalle. Hola, ¿qué tal? Se van aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y hoy nos toca ver el deck de los Mosqueteros, el cual prácticamente sus monstruos más importantes son ambos R's. Y por ende, el deck se vuelve muy muy barato. Las únicas cartas que son UR's y SR's, solamente la SR es la que se necesita a 3, de preferencia. La UR incluso se podría no jugar, pero lo ponemos en caso D. De todas maneras, aquí en este deck que les estoy mostrando, es nada más una sola vuelta a la caja. Y ojo, las cartas UR's que ven por aquí no son tan indispensables, de hecho se podría quitar fácilmente la olla de dualidad. Y la lanza sí es muy buena tenerla, entre más tengas mejor. Pero si no las tienes, puedes estudiar por cualquier otra carta. Especialmente si no usas la habilidad de equilibrio, pero consejo si usen equilibrio para sí o sí empezar con un monstruo, una carta de magia y una trampa. Lo óptimo aquí de mágica serían 3 copias de esta y 3 copias de la lanza. Pero bueno, empecemos a explicar el deck. Primero que nada, todos los mosqueteros tienen el mismo efecto de que te permiten activar sus propias cartas durante el turno de cualquier jugador desde la mano. Haciendo que sea prácticamente imposible poder usarle tifones o cosas así, al menos que sea para las lanzas. Todo lo demás lo vas a tener en la mano. Y bueno, ¿qué es lo que hace cada uno de estos monstruos? Primero empecemos con Starfire. Esta cuando se activa cualquier carta de magia y trampa, no importa cuál, puede ser lanza, puede ser olla, puede ser lo que sea. Esta te va a poder invocar de manera especial desde el deck otro monstruo. Ojo, si es olla, no te va a permitir invocar de manera especial. Por eso es que la olla dije que se podía quitar, porque no hace tan buena combinación con esta. Pero sí, el objetivo es que cualquier carta de magia y trampa que se active, incluso del lado del oponente, te va a activar el efecto de sacar a otro monstruo. Por eso es que se lleva a tres. Para poder sacar, casi siempre vas a empezar con este, Caspar. ¿Por qué? Porque este es el buscador. Te busca cualquier carta de los mosqueteros, sea monstruo o sea carta de magia y trampa, a tu mano. Entonces es el más indispensable, es el que sí o sí quieres llevar a tres. Y los otros dos están como extras, como dije. Porque este te permite robar dos cartas, siempre y cuando descartes una carta Magical Mosqueteer. Entonces más o menos, este más bien lo tengo porque es el que tiene más ataque. Y este te puede recuperar cartas del cementerio. Entonces igual, no es tan importante. Podrían llevar todos a nada más tres copias estos dos y listo. Ya con eso sí se va a activar equilibrio. Recuerden, mínimo tienen que tener seis. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, equilibrio también no te va a permitir activar efectos ni tampoco invocar de manera especial durante tu primera main phase. Entonces tu primer turno, aunque actives Starfire y le actives Lanza Prohibida, no va a poder invocar nada. Tampoco vas a poder buscar nada de eso. Lo que tienes que hacer es, si es el segundo turno, entrar en la Battle Phase y ahora sí, puedes activar cartas y ahora sí van a poder activar efectos. O si es el primerito turno, puedes entrar en la End Phase y luego poder activar tus cartas. Si es que quieres hacerlo en ese momento. Si no, puedes ahorrártelo y hacerlo en el turno oponente. Vale, ahora sí nos pasamos a las demás cartas. Además, carta mágica, esta niega efectos de monstruos y además el monstruo se reduce su ataque a cero. Entonces para cualquier situación que necesites, ya sea negar el efecto destructivo del monstruo o simplemente cuando ataque, bajárselo a cero y listo, destruirlo. Ambas son muy buenas. Y la otra es simplemente para booster ataque. Esta, como dije, también se puede quitar. Solamente duplica el ataque y, ojo, no te permite atacar directamente. Luego, la carta de trampa te permite destruir una carta en el campo. Es la más sencilla de todas. La carta de trampa te permite desterrar hasta tres cartas en los cementerios. Es muy bueno, es como un ded de cuervo. Puedes evitar varias jugadas. Y la última carta es una protección. Impide que todos tus monstruos sean destruidos por efectos. Y aparte, si es enviada al cementerio por una carta del oponente, puedes buscar otra cosa. Pero que siempre nada más es para protección. Y esta, como es una carta continua, como se queda en campo, lo que te recomiendo es activarla justamente en la columna de Starfire. ¿Por qué? Porque siempre nada más vas a invocar una sola vez con Starfire. O si puedes activar dos cartas, lo que vas a hacer es activar en tu turno a Starfire. Y luego en el turno oponente, ya puedes invocar a otro monstruo. Y ya sería con la activación de esta. Y listo. El objetivo del deck, como ven, es controlar al oponente. Destruir sus cosas más poderosas. Impedirle sus efectos. Desterrar en caso de que se recupere. Y todo eso. Y el extra deck, pues la verdad es que nunca lo usamos. Pero sí, es bueno tener unas cuantas cartas por ahí. Tenemos monstruos de 4 y de 3. Así que podemos poner exits 3 y 4. Los que ustedes tengan. Y también los links. En la misma caja vienen dos links muy buenos. Así que ponerlos esos. Y obviamente estoy poniendo otros de ejemplo nada más. Ahí pueden usar lo que ustedes tengan. Y bueno, recuerden bien todo lo que mencioné del deck. Todas las especificaciones. De todas maneras, en los duelos voy a volver a mencionar cosas. Y voy a mencionar otros detalles. Así que pongan mucha atención. Pero bueno, los dejo con las repeticiones que se diviertan. Primer duelo. Creo que es contra un Gouki. Según yo la habilidad también es Gouki. Sí, actuación Gouki. Este es uno de los decks más poderosos actualmente. Entonces vamos a ver. Pesa con la jaula. Creo que es algo que casi nunca usan. Tenemos a este. Ojo, aquí la cagué. Apenas estábamos empezando. Entonces por la habilidad en la main phase no me va a dejar invocar nada. Mucho, mucho cuidado ahí. Lo que tengo que haber hecho es, de todas maneras, voy a pasar a la battle phase. Así que pasar a la battle phase. Y en la battle phase ahora sí activar la carta de trampa. Pues por eso es que no activó nada. Él, de todas maneras, activa a ciclón del cosmos. Vale. Perdió otra carta. Pero ya por lo menos, debido a que él se activó, yo voy a poder sacar otra carta. Entonces dije, ah, pues tú bien. Vale, invoca al Gouki Suprex. Aquí podemos destruir. Pero obviamente evitamos hacerlo. Hasta que ya invoque algo que no importa si se lo destruyen. Porque los demás todavía pueden hacer jugadas. Entonces dije, ok, cuando invoque a este güey. Si es que invoca a este. Eh, se lo puedo destruir. Y este no revive a nadie. Así que da igual. Entonces, sus dos cartas van a buscar. Yo de una vez destruyo. Destruyo a su monstruo. Y con esto voy a buscar otra carta. Saca la carta para revivir. Precisamente para tener jugada en ese turno él. Y saca otro campito. Buscamos la carta negadora. Por si las moscas. Si no hubiera tenido la carta de destierre. Hubiera sacado la carta de destierre. Porque ya vi que sacó la carta para revivir. Básicamente este deck le hace muy buen counter al deck de Gouki. Ahora sí. Activamos la carta de trampa. Desterramos todos sus monstruos. Ya no puede revivir ninguno. Y nuestra monstruo activa su efecto. Ahora sí. Esto es GG. Boom. Boom. Easy peasy. Como dije contra Gouki. Creo que sí es muy bueno el deck. Vamos entonces contra un Joy. Con aumento de vida alfa. Así que ya sé que va a ser un duelo sencillo. Un duelo fácil. Es Red Ice. Con la fusión de Red Ice. Lo bueno es que no invoca la fusión en el primer turno. Entonces da igual. Invocamos a este. Ojo. Con Oya no va a poder sacar. Otro monstruo. Debido a que todavía es la main phase. Pero bueno. De todas maneras tenemos otras cartas para sacar. Y aquí decidí esperarme un turno. Pude ya haber activado cartas. Destruirle su monstruo. Y sacar otro wey. Sucesivamente. Pero dije. Mejor así lo dejamos. Y esperamos para su fusión de Red Ice. Activa carta. Activa el colmillo. El colmillo por suerte no va a activar este efecto. Lo recupera. Recupera monstruo. Y se activa mi efecto. Activa el efecto para robarme al monstruo. Y digo. ¿Sabes qué? Mejor le hago lanza prohibida. Y así no me lo puedes robar. Y aparte yo saco a mi monstruo. Muy bien. Fusión de ojos rojos. Ahora sí. Va a ser al Slash. Y aquí. Y por si las moscas. Por si tenía al dragón de metal en la mano. Dije. De una vez. Antes de que pueda hacer otra cosa. Destruyo. Pum. Y lo activo en este lado. Para poder sacar otra carta. Y ahora sí. Eh. Damage Step. Ojo. Aquí espera la damage. O sea. El último momento. Y ya. Ahora sí. Se reusa a cero. Pum. De todas maneras. El monstruo ya había activado el efecto. Entonces daba igual. Activo la carta para proteger. Simplemente para buscar más cartas. Aquí lo pude haber activado acá también. Pero dije. Mejor así. Activo dualidad. Ahora sí. Vamos a poder robar más cartas. Sacamos una. Y aparte el efecto de este wey. Saca otra carta. Muy bien. Ya estamos súper preparados. Destruimos. Aquí dije. Seguramente va a ser el monstruo más débil. Este wey pues. Entonces puedo atacar con el monstruo más débil. Y aquí simplemente para probar. Ojo. Vamos a activar esta carta. Simplemente para que vean que. No es como el caso de Anki. Con el Calis prohibido. Que su efecto del Anki es que ataca directamente. Pero cuando activas Calis prohibido. En teoría se niega el efecto. Pero sigues atacando directamente. No importa que haya otro monstruo. Y aún así. El Calis le sube el ataque. Este no. Este simplemente. Como la misma carta te dice. Que no pueden atacar directamente. Simplemente no te deja activarla. Entonces. Ahorita me dejó activarla. ¿Por qué? Porque hubo un monstruo que no atacó directamente. Que es este. Y es el único que puedo seleccionar. Muy importante eso. Entonces siempre ahorrense esa cartita. Simplemente para cuando la necesiten. De hecho. Esta es la carta que pueden quitar. Vale. Recupera la carta. Se la negamos. Para que no se pueda sacrificar. Bueno. Sí se puede sacrificar. Porque creo que es el coste. Sí se la puede sacrificar. Pero sí se hubiera negado el efecto de búsqueda. Porque se lo negamos cuando estaba boca arriba. Por eso es que lo activamos. Luego luego. Siguiente duelo. Contra un Blue Eyes. Con dragones definitivos. Empezamos nosotros. Aquí creo que ya empezamos. Sí. Aquí empezamos. Ya probando. De que efectivamente. Aunque sea el primer turno. Si pasas de la Main Phase. Si fuera el segundo turno. Sería la Battle Phase. Pero como aquí es primer turno. Sí o sí nos vamos directo a la End Phase. Pongan su botón en sí. Para poder activar su carta de lanza prohibida. Y ahora sí. Poder invocar otra cosa. Poder activar los efectos. Muy bien. Ya tenemos para buscar. Ya tenemos para desterrar. Tenemos para negar efectos. Ojo. Aquí se lo pude haber desterrado. Antes de que activara. Pero. Decidí dejarlo. Dije. Mejor le destierro unos Blue Eyes. Cuando pueda. De todas maneras. Activó. Consonancia. En mi columna. Así que. Puedo sacar otro monstruo. Sacó al dragón blanco alternativo. Activa su efecto. Nosotros se lo negamos de una vez. Y ya al negarlo. También buscamos otra carta. Busco la destrucción. Para poderlo destruir de una vez. Y poder atacar directamente. Dos cartas boca abajo. Activamos destrucción. Destruimos. Buscamos ahora sí. La carta para negar. Pero nos niega la búsqueda. Con Providencia definitiva. Lo bueno. Es que como Providencia se activó. Se activó en la columna de este güey. Vamos a poder robar dos cartas. Entonces lo que hago es. Descartar la carta destructiva. Porque ya debemos activar su turno. Conservar la carta para desterrar. Por si las. Por si los Blue Eyes precisamente. Robamos dos cartas. Dualidad. Perfecto. Ojo. Aquí se fijan. No ha invocado ningún monstruo. Pero debido a que dualidad. No te permite invocar de manera especial. Ya no puedo invocar nada. Por eso es que dualidad y esta no se combinan tan bien. Atacamos directamente. Ahí está el grito plateado. Ahora sí. Desterramos monstruos. Desterramos todos los monstruos que hay en el cementerio. Ya no tiene nada. Pum. Pum. Y sabemos que una de sus cartas es un Brick. Es un Brick Eyes. Nada más coloca una carta. Y se rinde. No tenía jugada con tanto Brick en la mano. Último dublito. Contra un Pegasus con lectura mental. Quiere decir que puede ver las cartas. Lo bueno es que yo no coloco nada. Así que da igual. Necroballe. Busca el buscador. Buscador saca el Necroballe. Y empieza con Necroballe. Y un monstruo Necroballe precisamente. Invocamos a Starfire en medio. Activamos la carta destructiva. Ojo. Tumbas. Entonces me pueden negar la activación. Pero aún así. Como activó en mi columna. Aunque me negara la mía. La suya sí se activa. Y ya con eso. Puedo yo invocar otro monstruo. Ojo. Recuerden. Todo esto fue en la Battle Phase. Entré en la Battle Phase. Para poder destruir. Si hubiera sido en la Main Phase. No hubiera podido hacerlo. Una disculpa que no lo mostré antes. Pero sí. Todo esto fue durante la Battle Phase. Si no. No hubiera podido. Invocar ningún monstruo con Starfire. Entonces ahora sí. Atacamos. Y aquí. También la cagué. Otro detallito más. Que es que recuerden. No pueden buscar. Durante el Damage Step. Por lo tanto. Cuando quieran reducir ataque. Y todo eso. De preferencia. Si quieren activar los efectos. Pues. De preferencia. No hacerlo en la Damage. Acepto durante la Battle Step. Y para eso. Primero que nada. Pongan su botón. El botón de cambios. El que tienen hasta acá abajo. Pónganlo en sí. Para que te esté preguntando. A cada rato. Si quieres activar o no una carta. Y cuando atacas. Generalmente te pregunta. Digo. Si estás declarando primero un ataque. Te pregunta. ¿Declaraste un ataque? ¿Quieres activar carta? Le dices que no. Luego te dice. Está haciendo un ataque. ¿Quieres activar otra carta? Le dices que no otra vez. Y luego. Ahora sí. Se pasa a la Battle Step. Igual. A veces se para en dos. Pero por si las moscas. Actívenlo desde el principio de la Battle Step. El mismo juego les va a decir. Esta es la Battle Step. ¿Quieres activar algo? Ahí. Actívalo. Y ahora sí. Con eso vas a poder buscar. Yo desgraciadamente. Se me fue la onda. Y lo activé en la Damage. Por ende. No voy a buscar. Ninguno de estos monstros. Puede activar durante el Damage. La búsqueda. Vale. Él busca esta carta. Lo bueno es que tenemos el negador. Así que da igual. Y nos la activó justamente en nuestra columna. Ah. Eso es otra cosita. Un detalle extra. En el directo mencioné. Siempre invoquen primero. En la columna del medio. ¿Por qué? Porque va a haber gente que tenga. Botón en automático. Y siempre va a activar aquí. Entonces siempre el primer monstruo. Que sea en medio. Y. Después. Me di cuenta de que no debería de convocar. Como segundo monstruo. En la parte derecha. ¿Por qué? Porque él va a invocar en la parte izquierda. Bueno. Va a activar. O va a colocar cartas. Y todo eso. En la parte izquierda. Entonces que la segunda invocación. Sea en la parte izquierda. Y ya el último. En la parte derecha. Listo. Pequeñito detalle. Obviamente en rangos altos. Esto no va a servir mucho. Vale. Entonces ahora sí. Va a revivir. Se lo negamos. Le decimos. Nel perro. No. No puede revivir. Y aparte buscamos la carta. Carta. Y. GGs. Ya no podía hacer nada. Ahí podemos haber buscado la carta destructiva. Destruirla al monstruo. Y atacar con todo directamente. Y hubieran sido 4100. Pero bueno. Esos fueron los duelos. Ese fue el deck de mosqueteros. Espero les haya gustado. La verdad es que tiene una curva de aprendizaje muy grande. Pero. Ya que le agarras un poquito la onda. Ya te empieza a divertir cada vez más. Y lo mejor de todo es que se arma con una sola vuelta de caja. Así que. Si se buscaron cartas de la última caja. Seguramente se pueden divertir un rato con este deck. Y si tienen alguna duda de por qué no pasó algo. Por qué no se activó algún efecto. Ya en este video abarcamos muchos de esos problemas. Muchos de esos aspectos. Entonces siempre pueden venirse aquí. Se lo pueden compartir a sus amigos también. Para que sepan cómo jugarle el deck. Por último. Les recuerdo que si quieren ver más duelos de este deck. Pueden irse a Twitch Slash Xenoblor. Y ahí estuvimos un buen rato jugando el deck. Ahí pueden ver muchas otras cosas. Ahí pueden ver cómo fuimos aprendiendo poco a poco. Los diferentes detallitos que mostramos en el video. Links en la descripción. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!